Bueno, continuamos conversando aquí con William Rodríguez, dirigente nacional del Partido Patria para Todos. ¿En qué se parece el gobierno que ustedes soñaron en la Liga Socialista con este gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, creo que hay algunas caras que uno se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esté Jesús Martínez, para nosotros fue un pilar fundamental en el área de la formación política que está ocupando el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ver caras como la de Jorge. ¿Pero y las políticas? Bueno, creo que ahí en la Liga nunca se planteó un gobierno, no tuvo la visión de poder, de cómo era gobernar, ¿no? Sin embargo, creo que a Nicolás uno le habla desde el afecto, desde el afecto de quien compartió en la mesa de la casa de uno, con la madre de uno, de quien tomó café con leche, pero también uno le habla desde el compromiso revolucionario, desde la militancia, estoy militando desde los 12 años. Empecé a militar en el MEU, después estuve en la Liga Socialista, después me quedé mucho tiempo sin militar, pero en la izquierda, ayudando mucho, ¿no? Y finalmente terminé en el PPT y uno le sigue hablando desde el afecto. Yo creo que desde el punto de vista político, a Nicolás le hace falta realmente ver más allá del PSUV. Y tiene que prestarle atención a esta propuesta que ha hecho el PPT con mucha fuerza sobre las necesidades que el gobierno deje de ser la expresión exclusiva del PSUV. Ahora, ¿el PPT quiere gente en el gabinete? ¿De eso se trata o se trata de otra cosa? No, yo creo que se trata de decir, mira, hay algunas cosas que el PSUV ya por su propia dinámica no ha podido resolver. Por ejemplo, el PSUV no ha podido ni contener ni reducir la corrupción. Y eso tiene que ver con una sociedad de cómplices y con los niveles en los cuales la corrupción perfora instituciones como perforó Cadivi, como perfora ahora los mecanismos de la frontera. Y tampoco ha podido resolver el problema, por ejemplo, de la inflación. Creo que la inflación es una de las cosas que ha derrotado al gobierno durante todos estos años. Entonces, uno tiene que mirar también a quién tiene alrededor que pueda ayudarte. Y creo que no se trata solamente de decir, mira, queremos un cargo, sino de decir, mira, hay gente competente en los partidos aliados, en los movimientos sociales y en los frentes sociales que conforman el gran pueblo, que han ayudado a la victoria con Hugo Chávez y que ayudaron a la victoria con Nicolás y con casi todos estos gobernadores y alcaldes. Y que pueden hacer un aporte importante desde el punto de vista de aumentar, en primer lugar, el control social sobre la gestión. Que hay una profunda debilidad. Y cuando tú no predicas con el ejemplo, te cuesta mucho más hacer las cosas. William, ¿cómo observas el hecho de que en medio de un gobierno que se ufana de tener un presidente obrero, haya una situación de conflicto en Guayana, y ha habido detenidos, ha habido descontentos? Mira, yo ahí tengo una diferencia con muchos compañeros que militamos en el campo de la izquierda, que ante la represión guardan silencio o bajan la cara. Yo creo que el gobierno, y en especial Nicolás Maduro, debe distanciarse de una política que pueda a todas luces lucir como represiva. Creo que la principal fortaleza que tiene el chavismo en su conjunto y que debe enargolar Nicolás tiene que ser el diálogo. El diálogo con los factores afines e incluso el diálogo con los sectores que lo adversan, porque eso le da más fortaleza y le permite de verdad identificar. En Sidor ha pasado de todo. Ahí pasaron los neoliberales, ahí pasaron los marxistas, ahí pasaron los militares. Pero quienes no han pasado en Sidor son los trabajadores. Nunca se han atrevido a poner un trabajador al frente de esa empresa. Y yo me he negado históricamente a decir, no creo que en los años que tenemos de producción, de desarrollo de nuestra industria metalmecánica y nuestra industria siderúrgica, no tengamos allí en el seno de esa misma empresa gerentes con competencia y trabajadores con competencia para manejarlas y salir de la crisis. Yo me niego a creer eso. Me niego como profesional, me niego como venezolano, y me niego como revolucionario que cree en el poder creador de este pueblo y que cree en el esfuerzo que queremos hacer muchísimo para salvar el socialismo en Venezuela. Ahora, William, tocando un tema que tiene que ver con las medidas económicas que el gobierno debería o no tomar, ¿hasta dónde acompañarían ustedes un programa que implique decisiones que a su vez traigan sacrificios a la población? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes acompañarían y qué medidas no acompañarían? Por ejemplo, el aumento de la gasolina, creo que hay un consenso. En la población y en el PPT sobre esa decisión, que vaya acompañado con un plan de inversión y que evaluemos experiencias exitosas como la que yo te mencioné en Irán. Ahí no tendríamos ningún problema. Sin embargo, creo que el desafío es explicarle a la gente el por qué. Es más o menos lo mismo. O sea, si tú me dices a mí las razones por las cuales quieres vender siglos, entonces yo tengo criterio para decidir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero si no me dices nada, entonces tengo más dudas que aciertos. Y lo mismo sucede con el plan de ajustes. Creo que hay un consenso en el mundo económico de la necesidad de unificar la tasa cambiaria. El problema que tenemos del contrabando en la frontera tiene que ver con el diferencial cambiario nuestro. Esta política de subsidiar nuestra producción, de subsidiar los alimentos, que tiene que ver con un esfuerzo por cerrar la brecha de la progresa, tiene tremendos incentivos para quienes hacen el contrabando. Cuando hice el programa de gerencia internacional en el IESA, uno de los profesores nos decía, el negocio del combustible en la frontera es más rentable y lucrativo que la droga. Con el agravante de que una vez que pasa la frontera el gobierno colombiano no persigue a nadie. Y allí comete un error importante el gobierno colombiano en relación a la necesidad de que no puedes recibir importaciones sin las guías fitosanitarias, sin los documentos legales. Y entonces el gobierno por su poca actuación o su complicidad se convierte en otro apalancador de un proceso que está desangrando a Venezuela. Por eso me pareció muy bien esta propuesta que hicimos nosotros en el 2013, en relación a que debería crearse una comisión binacional para atacar el problema del contrabando y abordar los dos gobiernos, porque no puede ser que sea un problema de Venezuela. Tú también estás haciéndote cómplice cuando para allá pasa gasolina, y pasa harina pan, y pasan comestibles, que no van con las permisos de sanidad, que no van con las guías de exportación, y que está desangrando al país, que se convierte en un ingreso verdaderamente ilícito en Colombia. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en el seno de la oposición venezolana en este momento? Bueno, yo creo que los revolucionarios tenemos que decir que somos afortunados, porque la oposición está despedazada. Creo que la propuesta de buscar por todas las vías no democráticas la salida del presidente Nicolás Maduro ha traído una grave fisura a lo interno de ellos. Sin embargo, el país necesita una oposición que sea profundamente democrática. Y digo esto con muchísima sensatez, porque fíjate tú, uno de los valores y de los desafíos que tenemos los revolucionarios, que es una diferencia con cualquier modelo socialista en el mundo, es que nosotros estamos construyendo este modelo en democracia. Porque los venezolanos tenemos un valor fundamental en lo que significa la democracia. Y ese valor tiene que ser un valor para toda la sociedad. Cuando tú militas en ese valor, entonces tienes que hacer una diferencia con quienes quieren, una salida fuera del marco constitucional, como fue la que se planteó con las guarimbas. O sea, eso no tiene pie ni cabeza entre una concepción democrática. Y tenemos otro valor importante en la sociedad venezolana, que es los derechos humanos. Aquí hay una conciencia real sobre la necesidad de que si algo debe avanzar el proceso revolucionario venezolano, es en la defensa de los derechos humanos y en las libertades que deben ir más allá. Por cierto, la oposición ha acusado al gobierno de serias violaciones a los derechos humanos. Termino la idea. En las libertades que deben ir más allá de la libertad política y las libertades económicas. Porque creo que el control de cambio plantea una limitación importante en relación a las libertades económicas individuales. Y nosotros tenemos un desafío de que nuestro modelo debe ser capaz de resolver el problema de la producción para satisfacer la cantidad de bienes y servicios que demanda la sociedad venezolana, pero también tener una profunda capacidad para preservar el planeta y una profunda capacidad para cerrar la brecha de la desigualdad. Eso es lo interesante y lo trascendente que está pasando en Venezuela. Y en ese sentido creo que ahí hay valores que son comunes para la sociedad, que son comunes para la oposición como son comunes para los revolucionarios. Te comentaba que la oposición acusa al gobierno de graves violaciones de derechos humanos, de juicios políticos. Están, por ejemplo, planteando la necesidad de una ley de amnistía. El PPT se ha opuesto a esto. Y están planteando la libertad de las personas que fueron detenidas a partir de todos los hechos que se dieron desde febrero para esta fecha. Yo, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, no tendría ningún estudiante detenido. Porque peleé mucho como dirigente estudiantil para la libertad de los estudiantes. ¿Y en el caso de Leopoldo López? En el caso de Leopoldo López yo creo que está bien preso. Porque Leopoldo López tiene una actuación, una conducta y un discurso que era fundamentalmente un discurso subversivo contra la institucionalidad del Estado. Y eso lo digo de manera muy clara y categórica. Yo ahí no tengo... Ahora, ¿qué sí creo en el caso de Leopoldo López? Que debe tener un juicio justo, que debe tener un juicio con todas las libertades y las garantías que da nuestro estamento jurídico y que debe ser un juicio abierto y de manera clara y transparente. No puede ser un juicio parcializado, no puede ser un juicio donde no se acepten unas cosas sí, otras no, y que se juzgue con todo el peso de la justicia. En el caso de la amnistía que se ha propuesto, esa es una de las cosas que ha trancado la posibilidad de avanzar el diálogo, porque la oposición pedía una muestra de buena voluntad. En la conferencia de paz yo lo llamaba una prueba de amor, que era la posibilidad de tomar decisiones en ese campo. El PPT se opuso. Se sigue oponiendo. Se opuso fundamentalmente al caso de Simonovi, porque se decía que estaba muy enfermo, que estaba a punto de morirse. Incluso yo hice un artículo diciendo que si eso era verdad, en lo personal yo creí que Simonovi debía ser indultado. Después creo que los estudios médicos dijeron que no era tan grave lo que tenía, porque era más propaganda que la situación propia de salud. Sin embargo, en ese entonces le recordé a muchos chavistas que Chávez se reunió con Cisneros, que era el jefe del golpe de Estado que le había dado. Y allí se sentaron y acordaron. ¿Qué acordaron? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero qué problema había de sentarse realmente, hablar con la oposición y llegar a acuerdos que permitieran la gobernabilidad dentro del marco democrático y sin perder tú tus banderas. Creo que tener estudiantes presos no tiene ningún sentido hoy en día. Y mantener una actitud de represión contra las manifestaciones de los trabajadores tampoco tiene sentido hoy en día. Desde el punto de vista revolucionario, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la construcción del socialismo. Ángel. Digo William. Bueno, ve ese ángel que lo vas a invitar. Sí, bueno, lo invitaré, vale. Así que, ser hermano mayor, ¿no? Así es. A quien quiero y respeto mucho. A mí bastante me confunde con Ernesto y con Mario. Así es. Bueno, gracias. William Rodríguez, dirigente nacional del PPT. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para seguir en nuestro... Gracias.